Sí, muy buenas tardes, queremos agradecer a todos los medios de comunicación de Valdivia, de la región de los Ríos que nos acompañan, junto a nuestro Ceremio Medio Ambiente, Daniel del Campo. Hoy día queremos dar la buena noticia que se ha iniciado el proceso de inscripción para el programa Recambio de Calefactores, que va orientado a través del Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Valdivia, donde tenemos importantes noticias que informar. Primero, a nivel sectorial, el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un aporte de 211 millones de pesos y por primera vez nuestro Gobierno Regional de los Ríos, a través del apoyo de los consejeros regionales, también está complementando una cifra de 500 millones de pesos para este importante programa que este año, con los 711 millones que vamos a disponer, pretendemos del orden de 700 calefactores cambiar, recambiar en la ciudad de Valdivia. Acá lo más importante, queremos destacar que este programa va concatenado al programa que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el programa de aislación térmica, y que también busca fortalecer la salud en toda la población de Valdivia, sobre todo en los menores y en nuestros adultos mayores. Así es que tenemos un gran compromiso como Gobierno del Presidente Piñera, y como Ejecutivo y representante del Gobierno Regional, también quiero agradecer la voluntad de nuestros consejeros regionales, con quienes en los próximos días, junto a nuestro Ceremi, vamos a estar firmando el acta ya de transferencia de estos recursos para oficializar este importante programa, que está abierta a las inscripciones desde el día 5 a partir de hoy, hasta el próximo 19 de agosto. Así que es la buena noticia, y esperamos seguir avanzando para mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los habitantes de la ciudad de Valdivia. ¿Es posible en este periodo de...